Hola, todo el personal sanitario de todos los centros os queremos agradecer a todos vosotros que os hayáis quedado en casa durante estas últimas semanas por la pandemia del coronavirus. Esto nos ha permitido a todos poder atender a los pacientes con la máxima profesionalidad. Pero somos conscientes también que probablemente en estos últimos días habéis desarrollado algún tipo de síntoma digestivo, algún problema de los ojos, algún problema de los músculos, de los huesos, quizá algún dolor en el pecho, alguna sintomatología extraña y que estos síntomas no han sido evaluados por un profesional sanitario. Queremos deciros que hemos establecido por directiva ministerial en todos los centros circuitos diferenciados entre patología general y patología respiratoria, dando a todos vosotros la máxima garantía y la máxima certeza de que os atenderemos completamente en circuitos separados. Recordad que cuando tengáis esta sintomatología, lo seguro es venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!